¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias. En realidad es la siguiente circunstancia. Procesalmente hoy en día sí tiene el cese de la medida de coerción, motivo por el cual tiene una libertad ambulatoria al menos en lo que es de forma parcial. ¿Por qué digo eso? Porque la verdad que está recurrida la vía, motivo por el cual ahora tenemos que esperar lo que resuelva la Cámara de Apelaciones respecto de si procede o no esta libertad y si la Cámara puede o no ordenar la inmediata detención, es una realidad. El recurso de apelación no lo rechazó el doctor Castro, así que nos tuvimos que ir en queja, que es un recurso del cual nosotros nos quejamos ante la Cámara de que no nos concedió la vía. Hay que ver la Cámara qué va a decir, tanto de la Fiscalía como del Particular Namificado. Está apelada la resolución por ambos. En lo práctico y para que la gente sepa por qué le otorgaron la libertad, por qué estaba preso, bueno, estaba detenido por un cúmulo de evidencia, pero por demás probado. Ahora bien, hubo la incorporación de unos testigos nuevos por parte de la Defensa, donde nosotros vemos que los testigos no aportaron nada, pero la Defensa ve que los testigos aportan algo. La realidad es que es una cuestión de criterios y un conflicto de partes, por así decirlo. El juez de garantías en este momento se volcó más por la decisión de la Defensa que por el lado de la Fiscalía, tan simple como eso, y por eso nosotros apelamos. La Fiscalía del Particular Namificado apelamos al mismo tiempo. Así que estamos todos esperando a ver qué resuelve la Cámara. Si confirma lo que dijo el juez o si lo revoca. Y si revoca lo que dijo el juez, por imperio del 403 del Código, puede incluso ordenar la inmediata detención de Lian Valenzuela. Así que va a ser una novedad, pero bueno, es la realidad que hoy en día estamos cursando. En caso, digamos, de que no se dé la detención, digamos, que continúe él, ¿cómo sigue el proceso? ¿Él tiene que continuar el proceso de libertad? ¿Digamos, cómo, cuándo se llega al veredicto? Bueno, la realidad es que la causa está actualmente en la etapa intermedia, motivo por el cual falta para un juicio, sobre todo lo que tiene que ver en la fijación de los juicios solares del Departamento Judicial de Mercedes, que son muy largos en el tiempo. Así que, por ahora, estamos muy lejos del juicio. La Cámara tiene que resolver si el cese de la medida de coerción corresponde o no. Pero, ahora bien, a la par de esto, el abogado en la etapa intermedia ante la oposición de la elevación a juicio, ya pidió el sobresedimiento. Así que existe una posibilidad de que el juez de garantías tenga de vuelta un visto bueno respecto de esa resolución y tengamos que apelarla de vuelta a la Cámara. Entonces, la realidad es que la causa es muy larga, como todos los expedientes judiciales. El de él no va a ser una excepción, va a ser un expediente largo. Y, en definitiva, es una guerra de criterios. Nosotros consideramos que hay muchas pruebas a nuestro lado. La defensa tiene, pero, muy pocos elementos que fueron valorados, la verdad que, para mí, en una forma excesiva. Pero, bueno, hay que ver qué dice la Cámara respecto de todo esto. Para el juicio oral, falta. Y, por último, me gustaría saber, digamos, porque, bueno, están justamente en contra de una figura pública que su trabajo, justamente, es, bueno, hacer música y hacer giras y demás. ¿Empide, por ejemplo, que él circule o que salga del país? Ante el caso hipotético de que él quiera salir del país, incluso de la provincia de Buenos Aires, sí va a tener que solicitar una autorización al juez de garantía. Él tiene hoy una libertad ambulatoria, pero no deja de estar sujeto a un proceso. Y hay un artículo del Código de Procedimiento, que es el 148, que establece los peligros procesales. Y él, uno de los peligros procesales es el peligro de fuga. Entonces, él no puede salir y entrar de la provincia o del país sin avisar, porque la realidad es que puede mantenerse aislado, en este caso, en el exterior, y va a estar alejado de lo que son los confines de la justicia. Y hay que solicitar la detención en ese caso. ¿Está transmitando un proceso? Es el imputado, estuvo privado de libertad tres meses, salió, ahora tiene que pedir permiso para todo. No tiene manera de obtener la posibilidad que tiene un ciudadano libre de hacer lo que quiera, no. Hoy en día está procesado, motivo por el cual, ante la comisión de cualquiera de los peligros procesales, tiene que volver a estar detenido. Bueno, si queremos asesoramiento, si necesitamos hacer alguna denuncia o tenemos alguna duda en cuestiones legales, ¿dónde nos podemos asesorar? Perfecto. Bueno, nosotros tenemos un estudio jurídico de Sigal Becerra Asociado, tenemos las redes sociales abiertas, tanto la del doctor Leonardo Sigal como la mía, que yo soy Pablo Becerra, nos pueden contactar a través de cualquiera de esos medios. Igualmente, los números de teléfono también están publicados, el 11-3-7-8-5-9-3-9-6 es el mío, y el 11-50-62-12-57 es el del doctor Leonardo Sigal.